El futuro de la esperanza Somos la imprenta Somos un colectivo dispuesto a luchar las rosas y cambiar el mundo Somos una librería, un editorial independiente y un centro de conspiraciones culturales Somos un puente entre artistas y activistas y un puerto que conecta periferias Somos guarida de poetas, de personas creativas, de gente que busca otro mundo posible y otra gente de mal vivir Somos un espacio multiverso y un laboratorio de malas ideas Somos una casita con las luces en tu vida Frente a los discursos del miedo y del odio, la imprenta quiere generar discursos de amor y esperanza a través de libros, actuaciones, encuentros y cultura La imprenta es aventura, literatura, cultura y justicia La imprenta busca lo bueno, lo bello y lo verdadero La imprenta es un espacio impuro y mestizo que se permite ser incoherente Queremos hacer la revolución de los poetas Queremos diseñar estrategias y artefactos para construir otro mundo posible El pasado 21 de marzo preestrenamos nuestro, vuestro espacio de la calle Monteleón 5 en Madrid y ahora queremos daros las llaves Hemos abierto una brecha cultural para que la ensanchéis todas las personas que queráis participar de esta aventura Quienes lanzamos este proyecto afirmamos con rotundidad que la imprenta será comunitaria o no será No queremos depender de ayudas ni del éxito comercial Nuestro modelo de negocio es sostenible porque no se basa en el mercado, se basa en la comunidad Si la comunidad presente y futura quiere, existiremos y si no, cerraremos Sin drama, pero... La brecha está latiendo, ya está abierta El primer esfuerzo está hecho, ahora está en vuestras manos en esa charla Es por eso que os pedimos vuestra cooperación Se buscan cómplices Quien pueda aportar su apoyo económico para hacer sostenible el espacio, bienvenido será Quien pueda aportar su tiempo voluntario, que vale más que el oro, será bienvenido Quien pueda aportar sus conocimientos artísticos y culturales, es bienvenida Quien no pueda aportar nada pero quiera bailar este baile, es bienvenida Lanzamos este proceso de búsqueda de cómplices Necesitamos que 150 personas nos ayuden a hacer el espacio sostenible Sabemos que con tu ayuda vamos a conseguirlo Comenzamos un proceso de co-creación contigo desde lo lúdico, lo creativo y lo afectivo Comenzamos a conspirar Por la esperanza Por la esperanza Por el amor Por el amor